La contorsionista me gustó mucho y lo sé, el equilibrista también está muy bien, todo está muy bueno. Vengan a Backstage. Vengan y visiten Backstage, está muy muy padre. Muy bonito, la verdad nos disfrutamos mucho. Vengan a Backstage. Los payasos. Los payasos. A mí me encantaron los payasos y los acróbatas. ¡Está patrísimo! Invito a toda la gente que venga a verlo porque es un show que vale la pena. ¡Me gusta Backstage! Vengan al mejor show de Cancún. ¡Gracias!